Estuve acompañando toda esta semana, la verdad tengo que mencionarlo, mi gente de Atlanta, mi gente de Chicago, mi gente de Dallas, Texas ayer, que nos recibieron con los brazos abiertos y la verdad que muy contentos. Nuevo bebé, nuevo disco, cuéntame tus sentidos o qué. La verdad que, sin palabras, la verdad que te puedo decir, mucho trabajo, ha sido difícil tomar las dos partes, pero creo que estamos bien, estamos muy fuertes y muy contentos con este nuevo material. Volumen 2, ahora con banda, para que lo disfruten. Oye, ¿y cómo le haces? ¿Por qué has estado viajando y ya eres papá? Obviamente, ¿te cuesta un poquito trabajo estar? Me cuesta extrañar, la verdad que sí, de repente tengo que hacer un little break, parar y tener que atender, y es difícil, la verdad, pero pues hago todo lo posible, y con todo mi amor, creo que estoy haciendo la tarea de lo mejor que puedo. ¿Y te estás acoplando a tu papel de padre? Sí, la verdad que sí, al principio pues uno como que no se la cree, pero ya ahora estoy muy unido, la verdad, con él, siempre reunido y tratando de hacer, como te digo, la mejor tarea de padre, así como lo he hecho como cantante y en los escenarios, así mismo la voy a tener que hacer como papá. Qué verdad que acabamos de ver hace unos días, con un pequeño sketch que hizo Eugenio Derbez. Ah, sí, y de hecho tuve una platiquita con él, que fue ayer o antier, estuve platicando con él por FaceTime, y contento y agradecido con él, la verdad que es un honor para mí el poder escuchar mi rola ahora en esta película, que ya está por salir y que yo creo que va a ser un éxito. En alguna ocasión nos mencionaste que querías encostinar el mundo del cine, ¿sí en estos planes hay proyectos de repente? Pues creo que estas son las puertas, nos están abriendo las puertas y le agradezco también a Eugenio, por abrir las puertas para nosotros los hispanos también acá en Hollywood, y pues, ¿qué te puedo decir? Si me hacen la invitación, ahí vamos a estar. O tal vez una historia de tu vida ahí. Ah, sería bueno, no, sería bueno las desveladas, ahí cuando andamos con mucha hambre, pero creo que sí sería bonito no poder hacer algo o probablemente escribir alguna historia especial. Por último, Gerardo, ya viene el 5 de mayo, ¿cómo lo vas a celebrar y qué significa para ti? Y yo creo que ahora sí que este 5 de mayo voy a descansar, el día de mañana vamos a estar en Grilly, Colorado, el sábado estamos en Las Vegas y la verdad que sí he tenido una semana muy, muy intensa y yo creo que el dominguito vamos a tener que descansar nosotros un ratito y dejar a la gente que disfrute el 5 de mayo y de todo este fin de semana que va a ser una fiesta. Y por último, ya viene el Día de las Madres, ¿cómo vas a celebrar a tu mamá y también a la madre de tu hijo? Así es, la verdad que es un mes, es un mes la verdad que tenemos que entregárselo a las mujeres y más a mi madrecita que la quiero mucho, la amo la verdad y mi abuela que ahora está aquí conmigo también, ¿qué te puedo decir? No, creo que es un mes muy especial para todos. ¿El mensaje que les quieras mandar en este día? A todas las madrecitas, un besote de parte de Gerardo Ortiz y la verdad que les mando mucho amor y muchos besos y mucho cariño. Gracias Gerardo Ortiz. Gracias, gracias. Gracias, gracias. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.